Ahora vamos a mostrar lo que es el peso muerto Parece una sentadilla, pero es una combinación Estoy trabajando los isquiotibiales, el cuadriceps Y todo lo que es el área de la cadera Todo lo que son los músculos centrales, el core Todo, todos los glúteos, todo Ahora vamos a hacer el clean que viene siendo este que está aquí Lo cambiamos y También tenemos lo que son los desplantes hacia el frente Aquí Con una sola o puede trabajarse con dos Y también lo podemos trabajar con pase Y es más cómodo que la pesa Mucho más cómodo el agarre Porque por ejemplo, muchos ejercicios con el kettlebell Tú puedes imitarlo con la pesa, con la mancuerna Pero no tiene la ventaja que tiene este agarre El asa que lo puedes manipular Ahora hay uno que a mí me fascina Que trabaja todo lo que es Los oblicuos, los abdominales La parte de la región lumbar Se llama The windmill The windmill Es como el molino de viento Pero no tiene traducción al español Lo voy a trabajar de la forma más sencilla Que es con la pesa rusa abajo Aquí Y voy a bajar Aquí Y Ok Todos los oblicuos Todo el core La estabilización de hombros Todo Ahora la voy a hacer un poquito más avanzado Y el peso va arriba Y un poquito más difícil también Y requiere de más manipulación De lo que es el balance y el equilibrio Y de fuerza Siempre Cuando la tienes arriba Hay que mirar Hacia la pesa Cuando regresas A la posición de descanso Y de aquí Hacemos lo que es el halo Que viene siendo una uriola Trabaja oblicuos también Todos los abdominales Trabaja la espalda Trabaja tu equilibrio Trabaja tu balance Y al otro lado Y aquí vas a desarrollar un six pack Exactamente Vas a desarrollar Bueno, tremendos abdominales Ajá Y Vamos a mostrarles ahora por último El turkish get up Que viene siendo La elevación Turca Lo vamos a hacer en la En la cochaneta Nada más que la voy a traer Un poquito más para acá Para que el que No, ahí está bien ¿Ahí está bien? Aquí está bien Ok Pero lo voy a hacer de lado Voy a quedar de lado Ok, dale Ok Vas a quedar de lado O sea que se te vea así Sí, me voy a parar Porque tengo que pararme Y voy a quedar para allá Mirando para allá Ok Ok Más que no me caiga una bola De esa No, me voy a estar Ok Ok De aquí Oh, te levantas Y aquí Y aquí Y aquí Desde abajo Ajá Voy a hacerlo al otro lado ¿Ah? Todo el profundo levantarse Todo el cuerpo 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 levantarse Pues la voy a traer Cuando hay mucho peso Aquí Y de poca la tengo aquí Arriba Y arriba Lo que pasa es que esta cosita se mueve mucho Aquí Aquí Y Voy a sentar porque esto se me enreda Y aquí Hay más difícil Sí Mucho más difícil Y aquí Ya está haciendo el volcado hoy Ya Déjame probarlo yo Para ver cómo se siente Que yo nunca lo he hecho Venga O sea, voy a tumbar aquí Sí, lo que pasa es que con la colchoneta se mueve Ajá Ok Lo tenemos aquí Recta las piernas Recta las piernas Ok Ok Tú eres derecho o izquierdo Derecho Ok Ok Volteate de lado para agarrarla Con las dos manos Está debajo Así Ajá La traje a tu pecho Recta las dos piernas Por ahora Recta Deja acostar la cabeza Ajá Sube el brazo recto Sube el brazo Flexióname esta pierna Siempre Flexiona la pierna de la mano Ajá Que tiene la pesa Ahora Esa mano está a 45 grados ¿Me levanto? Te levantas de lado Mirando Ahora mira la pesa Ahí Sube Sube la pelvis Sube la pelvis primero No, no Primero deja el pie recto Ahora mete el pie debajo Dóblalo No, no Toca la rodilla al piso Ahí Pon este pie más adelante Para arriba Sube el brazo recto Sube el brazo Sube el brazo Sube el brazo